Tu retratito lo traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo en la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido Y es que me amaré solamente te lo advierto Y aunque no quieras yo te deje seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu recato me lo está justificando Yo te deje y te deje y te deje Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo quiero fijarte ahora sin querer Y de nuevo cuentas te mando un retratista Por la mañana te miro muy temprano Yo te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiendo con la mano Aunque no seas más que el puro retrato Por eso mi alma te pido que compre más Y sin recelos me des la vida entera Te doy motivo para que esto te ofenda Y de nuevo cuentas y te deje y te deje y te deje Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer Y yo llamo a cuenta te mando un retratista Y yo llamo a ver